¡Mire qué limpita la tengo! Y eso que la asistenta solo viene un rato por las mañanas. Pues sí que está limpia. Muy hermosa. Y dígame usted, Silvita, ¿usted qué estudia? ¿Idiomas? No, de eso nada. ¿Trabaja usted? Pues le diré. Por las tardes busco trabajo. Y no lo encuentro. Ay, oye, tú ya estás bien, yo le mando. Por favor, espera, Maribel. Es que le haces demasiadas preguntas, mamá. Claro, Matilde, no sé a qué viene someterla a este interrogatorio. Debo usted perdonarme, Silvita, pero quería enterarme de su vida privada antes de hablar de sus relaciones con Marcelino. ¿Quién es Marcelino? Mi hijo. Pero todavía no lo has dicho cómo te llamas. Sí, claro que sí. Anda, pero si yo creía que lo de Marcelino era una broma. Yo si no le gusta a usted Marcelino, puede llamarle Marte, como le llevaba su padrino. Y casi resulta más bonito y parece un nombre francés. Venga, venga.